¿Qué es el patrimonio cultural en el entorno de la Reserva de Urdeibay? ¿Qué es el patrimonio cultural en el entorno de la Reserva de Urdeibay? ¿Qué es el patrimonio cultural en el entorno de la Reserva de Urdeibay? Con un tejido, con un paisaje. Por eso hemos preferido mantener el concepto de patrimonio cultural por ser más amplio y más diverso en sus contenidos. ¿Qué ámbito va a tener esta charla? Pues la que nos pidieron va a tener un ámbito físico, geográfico, que es el de la declaración de la Ley de la Reserva de la Biosfera, que ya está determinado en uno de sus capítulos, y a él nos vamos a tener en lo que van a ser los ejemplos particulares. Pero también va a tener, hay que echar hacia atrás la lupa un par de veces porque no se puede entender la Ribera de Loca o la Ría de Mundaca, fuera de Vizcaya como territorio histórico y fuera del Cantábrico Oriental como contexto en el occidente europeo. Después hay que tener en cuenta que también el entorno histórico va a ser necesario tenerlo en cuenta siempre, en todo caso, porque en el fondo lo que vamos a tratar es de un paisaje cultural, de un ecosistema que está en el presente en todos sus valores naturales, pero que viene y procede del pasado, en lo que es un, usar la palabra colás, en la que cuando nosotros nos asomamos a esta ventana que es Urdeibay, lo vemos desde arriba, vemos aquí la desembocadura de la Ría de Guernica, la vemos desde encima del monte de San Miguel de Deñosar, desde encima del castillo de Deñosar, y nos tiene que, se nos salen las posibilidades de ver bastante más de lo que hoy hay. Hoy, con una lupa normal y corriente, la gente que se asoma ve caseríos, caminos, ruinas, en algunos casos, pistas forestales, pinares, el encinar cantábrico, etc. Eso está, como decirlo, como aplastado en la realidad. Para poder entender lo que hay realmente delante de nuestros ojos, tenemos que esponjarlo, estirarlo y ver estatigráficamente cómo se ha creado ese paisaje cultural. Es decir, necesitamos analizarlo con una metodología específica y muy diversa. Aquí vemos a un montañero delante de un mar de piedras. Adivinamos unos muros, adivinamos unas piedras en el monte. Para esta persona esto no tiene ningún sentido porque le faltan los medios científicos para poder distinguir la estratigrafía histórica que ha creado esta realidad que tiene delante. Muchas peñas, mucho de lo que está viendo son peñas calizas, pero los muros son de un castillo del siglo XII. Esto es en abadiano. Entonces, nos hace falta saber leer. La charla se divide en tres partes. Una que es el tema del paisaje cultural, que es lo que vamos a tratar ahora y vamos a intentar esponjar ese paisaje que tenemos delante. La segunda es cómo se gestiona, qué normas tiene para su trabajo. Y la tercera es los resultados, en qué situación nos encontramos. Otra vista de Urdeibay, esta es encima del castro de Cosnoaga. De un solo golpe de vista vemos aquí delante lo que es un monte pelado, hoy en día. Lo que hace 20 siglos fue el poblado de la Edad de Hierro que generó, que gestionó todo el centro del lado izquierdo de la Ría de Dernica, el castro de Cosnoaga. Allá al fondo, a la derecha, vemos el pequeño pueblo de Forua. Hoy en día es un pueblo, un pueblo más, a dos kilómetros de Ernica, con su parroquia central, su ayuntamiento. Pero hace 20 siglos fue un foro romano rodeado de sus cercas, con sus edificios. Hay en este momento excavado 16 edificios en Forua. Es el yacimiento romano más extensamente excavado del Cantábrico Oriental. Volvemos hacia atrás y vemos la cantera de Peña Forua. La cantera de Peña Forua está ahí, llama mucho la atención sobre el paisaje y en su evolución histórica se han llevado por delante yacimientos arqueológicos. Yacimientos arqueológicos como el de Achacacoa, en el que se ha determinado un nivel musteriense antiguo de hace 170.000 años, que se dice pronto, uno de los más antiguos de Vizcaya y del Cantábrico. Al lado de ella se encontraba la cueva de Acheta, con niveles paleolíticos y neolíticos, todavía se conserva en parte, excavada. Muy cerca se encontraba la cueva de Peña Foro de Guiné-Radi, con el mayor nivel romano en cueva que existe en el norte de la península. Es decir, todo está cerca, todo está ahí al lado, pero todo está cubierto con nuestra realidad. Tenemos que esponjar eso. ¿Por qué es importante atender al paisaje cultural? Atender a este ecosistema, como le han denominado hoy aquí, en el que hay naturaleza y cultura. Porque de ese paisaje cultural vamos a tener nosotros, ahí está el pozo de todo lo que ha ocurrido en realidad y lo que después hemos perdido. Es decir, tenemos, como decimos los arqueólogos, depósitos de acumulación e interfaces de destrucción. Tenemos los cimientos de los que fue el fuero romano y después tenemos la destrucción de lo que fue el fuero romano. Tenemos encima el templo románico, el templo gótico, el templo renacentista. Todo eso existe realmente en la zona, en el foro, por ejemplo. Pero hay que leerlo. Esos pozos nos van a permitir, van a ser la materia con la que se van a escribir las historias. Las historias, las historias, le he puesto siempre con plural porque cada época histórica y cada comunidad, y dentro de cada comunidad, cada grupo político, grupo de presión, va a escribir su propia historia. No va a haber nunca una sola historia. Aunque haya una historia oficial, vamos a tener matices para ella. Esa historia va a crear en sus generadores, en sus historiadores, vamos a llamarlos así, y en quienes la va a consumir una conciencia. Va a ser una conciencia de pueblo, de grupo religioso, de grupo político, etc. Y sobre todo lo que va a crear es identidades. La historia básicamente sirve para crear identidades. Todos sabemos cómo se puede manipular una historia de una comunidad para crear o una identidad o las dos a la vez en el mismo tiempo. Por eso, la historia y el patrimonio cultural como elemento visible de esa historia es muy delicado de tratar. Un detalle, la metodología. Hasta hace no mucho, cada uno de nosotros, biólogos, paleontólogos, arqueólogos, sedimentólogos, íbamos por nuestra cuenta. Poco a poco o ninguna relación, hace 20 años, teníamos entre nosotros. Cada uno iba a lo suyo y sacaban los datos que le correspondían. El resultado eran estudios parciales y a veces estudios inconclusos. Desde hace 15, 20 años para acá, el oficio ha madurado en todos los casos y lo que se hace es trabajar conjuntamente. O lo que se debiera hacer es trabajar conjuntamente. Hay que acercarse a un bien de este tipo con todas las metodologías oportunas. Tanto las necesarias para leer la tierra como las necesarias para leer los elementos, para interpretar los elementos que salen de la tierra. Semillas, carbones, maderas, cerámicas, monedas, etc. O para leer los alzados de los edificios, porque la estratigrafía también es vertical. Nosotros podemos saber si un edificio es del siglo XVI, cómo ha evolucionado a través de los siglos hasta el siglo XX. En cualquier casería o en cualquier casa-torre. Y eso es factible. Lo más antiguo, ya lo he dicho, para Urdeibay lo más antiguo son 170.000 años. La pequeña cueva de Chagacoa era un cubil de hienas, básicamente, que en un momento determinado fue ocupado por los hombres. Un cubil de hienas es una madriguera donde las hienas llevaban sus despojos y dejaban sus huesos. Por eso, datando de eso, se han podido comprobar las fechas. Pero una cueva también he ido a los soportes, a los tesoros, a los soportes más antiguos, en los que podemos encontrar el patrimonio más antiguo realmente, que son las cuevas y los abrigos. Una cueva también es un lugar de recogida de los habitantes del Paleolítico. Ahí viven, ahí almacenan sus comidas, ahí tienen sus familias. Una cueva también es un lugar en el que va a interpretar la realidad a través de las pinturas rupestres que va a poner en sus paredes. No sabemos qué significan, pero ahí están. Están tanto en la boca de la cueva como en el fondo de santuarios. Todas las cuevas, en un momento determinado, han podido tener un punto rojo que ya es suficiente para darle por hecho que es arte paleolítico. En esta fotografía vemos una cueva que es de Carranza, la cueva de los judíos, que además de ser una cueva natural, fue una mina histórica, fue una mina romana y hoy en día es el centro de interpretación de Covencova. Es decir, esto está vivo y esto hay que leerlo siempre con mucho cuidado. El dibujo de arriba es el arte paleolítico que se ha encontrado en este momento, hace unos pocos años, en Lumencha. Todos hemos pasado por esta piedra delante de Lumencha y hasta que no viene una persona capacitada para reconocerlo porque está formada en este tipo de arte paleolítico, no lo encuentra. Son dos bisontes y una cabeza de caballo. Es decir, no podemos pensar que ya lo hemos visto todo y ahora veremos cómo suelen aparecer las cosas. El siguiente paso, después de muchos miles de años, hace 4.500 años, llegamos a lo que sería la primera revolución, que sería el neolítico. En el neolítico la gente abandona las cuevas, prácticamente se quedan en reductos funerarios y lo que sale es a vivir fuera porque su vida está fuera, en sus campos de agricultura, en sus campos de cereales y en sus ganaderías. La oveja y la cabra, sobre todo. Esta gente, lo que nos ha dejado sobre el suelo de estos colectivos, básicamente son sus fumas de enterramiento. Este es el dolmen de ocho vaso, está en parte excavado, como se ve ahí, y eso es lo que son pequeños abultamientos, pequeños túmulos artificiales situados en los cordales de nuestras sierras. Están todos declarados, afortunadamente, en Vizcaya en este momento y todos protegidos. Aquí tenemos una forma totalmente diferente de afrontar la vida. Esta gente ya no vive en cuevas, tiene que vivir en los mundos en torno a esos megalitos, a esos sepulcros. Esta gente tiene poblados al aire libre hechos de ramaje, de palos, de los que no vamos a ver nada a simple vista. Lo que va a salir, donde los vamos a encontrar, va a ser allí donde, por un accidente normalmente, una roturación de pinos, la apertura de una pista, etcétera, desventren la tierra y aparezcan los fondos de cabaña, aparezcan los siles, los útiles de siles. Estamos en torno a hace cuatro mil años. Todo esto está en el monte, o lo que queda de ello. Hace dos mil años, dos mil quinientos años, esta es la segunda gran revolución. La población accede directamente de forma masiva a un material que le va a permitir hacer herramientas y armas que le va a permitir unirse en grandes sociedades. Estos son los poblados fortificados de la Edad de Hierro. Este es lo que se ve desde el aire del poblado de Malmasín, del castro de Malmasín, en Arrigorreaga, Bilbao y Basauri. Está sin excavar, tiene una muralla perimetral y esas especies de cistas que vemos por las laderas que no se han podido interpretar. Es posible que igual no sean de la unidad del castro. Pero bueno, voy a lo que voy, es el tipo de poblamiento que hay. El paisaje va a estar ya estructurado. La gente, los colectivos ya no van a vivir dispersos detrás de sus ganados y en sus huertos en las alturas, sino fortificados y el espacio va a estar estructurado. Donde hay una fortaleza, hay un paisaje dominado por esa fortaleza y más allá, en el otro valle o al otro lado del río, hay otra fortaleza. Aquí en la zona de Busturialde tenemos dos grandes castros. Un ópidum, que ya es un supercastro, de más de cinco hectáreas, tiene ocho hectáreas, que es el castro de Arrola, el ópidum de Arrola, en Arrazoa. Y un castro menor, que tiene cuatro hectáreas, que es el castro de Cosnoaga, en Guernica, encima de Guernica. Y nos faltan castros. Tenemos que tener otro castro por la dispersión de las estelas funerarias en la zona de Tribisburú, arriba de Solluve. Pero no lo hemos encontrado. Tiene que estar ahí. También es una zona que está muy replantada. Entonces, es posible que hayan desaparecido las marcas de relieve que lo caracterizan desde la fotografía aérea. La moneda de la izquierda es una moneda de plata de Bascunes, encontrada en el castro de Cosnoaga. Le he puesto porque corresponde a esta zona. Es de tiempo desertorio, en la primera mitad del siglo I a.C. El patrimonio romano. Cada vez que avanzamos en el tiempo, la cantidad de patrimonio es mayor. Hay más habitantes, hay más ejemplos de utilización y los asentamientos son mucho más extensos. El patrimonio romano se encuentra prácticamente en todo el Cantablico Oriental y en todas las posiciones. Hemos encontrado un yacimiento romano en San Cristóbal de Oiz, que es una ermita que está prácticamente perdida en el monte. Hay en material romano. Lo hay en Portugondo, aquí, en Pedernales. Lo hay en Forua, lo hay en Guernica, lo hay en Cortezubi, lo hay en Bermeo, lo hay en todos los lados. Pero no hemos encontrado grandes ciudades romanas. Y me refiero a elementos edilicios suficientes como para pensar que tiene teatro, anfiteatro, termas y todo este tipo de estructuras. Entonces, anfiteatro, teatro y todas estas estructuras edilicias que tiene que pagar la comunidad, es muy difícil que aparezcan en este territorio. Porque es un territorio que no va a dar la rentabilidad suficiente en los tres grandes productos de aquella época, que son el aceite, el vino y el cereal. Pero sí tiene rentabilidad, aunque parece que es menor, en la explotación de la piedra, cantera de ereño y de la minería de hierro. Eso sí que tenemos bastante documentado. El yacimiento más grande de Vizcaya, que no va a ser el único. Lo que pasa es que va a ser muy difícil encontrar otro en Vizcaya, porque la realidad se ha superpuesto a ellos. Bilbao tuvo que tener un yacimiento romano y posiblemente no lo vayamos a encontrar nunca. Este es el de Forua. El de Forua tiene 60.000 metros cuadrados conservados, de los cuales se han excavado unos 18.000 metros cuadrados, excavado y consolidado. Es un lugar en el que ya el paisaje, el territorio está globalizado totalmente. Es la misma administración aquí que en Gades, es la misma administración aquí que en Nápoles. se habla el mismo idioma, se paga con las mismas monedas. Es el mundo global. El siguiente paso de ese intentar de abrir el collage es la tarde antigüedad y la alta edad media. En este momento es cuando se va a formar lo más característico de la sociedad vasca actual. Es en este momento cuando va a entrar el cristianismo, en torno al siglo VI, principios del siglo VI, cuando posiblemente se traslade el idioma vasco desde el sur hacia el norte, ocupando este territorio. Es en este momento cuando se va a diversificar el poblamiento en muchas más aldeas de las que había en época romana, ocupando las medias laderas que ya fueron en parte ocupadas por Roma. Esta es Abrisqueta, la necrópolis de Abrisqueta. Es una necrópolis montada en el siglo XIX. No es una necrópolis al uso. No eran así las necrópolis de este momento. A esa necrópolis le corresponde un poblado de estas características. Y ya me dirán qué poblado es ese, si no se ve nada más que una gente ahí tumbada con unos agujeros. Pues esos son los agujeros de poste que levantaban las paredes de ese poblado y algunos hilos también. Es decir, lo difícil de encontrar que puede ser un yacimiento que sea el siglo VI, VII, VIII, IX y prácticamente X. Tenemos que despellejar literalmente el suelo para poder encontrar los agujeros de poste que hacían los perímetros de las habitaciones. Y como mucho, algunas soleras o alfombras de tierra donde esta gente vivía y hacía sus hogares. He puesto esta pieza porque ya aquí entraríamos ya en el románico. Este es el edificio construido existente en la actualidad que no ha perdido su uso en los últimos doce siglos. Es la iglesia de San Pedro de Abrisqueta, en Arriborreaga. Este edificio, una serie de cambios de ventanas y de puertas de posición, es el mismo desde hace prácticamente 800 años. Es el edificio antiguo mejor conservado y en uso en este momento. Realmente no vamos a tener patrimonio visible, vamos a llamarle así, hasta finales del siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Por qué? Porque todo lo anterior está bajo la hierba, realmente. A partir del siglo XVI hay un gran boom. Todos los caseríos que vemos con puertas góticas vienen a ser de esa época. Y esos caseríos están, en la mayor parte de los casos, sobre caseríos, sobre caserías anteriores hechas de madera, como las que habíamos visto en la diapositiva anterior. Y solo cuando se excavan se encuentran. Es decir, va a ser muy difícil encontrar nada anterior en piedra. Ese patrimonio que está ahí y que se ve tan fácilmente también hay que leerlo. Porque, por ejemplo, la piedra que se encuentra en la altura de la diapositiva, que no sé si se ve en la parte superior, sí. Eso es una pieza que ha viajado como testigo de la historia a través de más de dos mil años. Es una estela de disco, una gran estela discoidea, cortada rectangularmente. Todavía se le aprecian los cantos redondeados por donde no fue totalmente arrematada. Que pertenece a la necrópolis de la edad del hierro del castro de Malmasín. Esa pieza, después de 200, 300 años, por el texto que tiene, un habitante del poblado de Finaga, que está al lado del castro de Malmasín, donde hay una iglesia del siglo VI, decide que la va a latinizar y va a poner el nombre del difunto, e incluso la edad. La edad es ese numeral que se ve a la derecha, el 45. Esa pieza está en ese entorno durante prácticamente mil años, hasta que cuando se rehace la ermita de San Martín de Finaga, alguien decide que la tiene que utilizar como mesa de altar de la nueva ermita, del siglo XVI. Y lo que hace es ese rebaje izquierdo donde está metida la escala, que es el rebaje para meter la reliquia de San Martín, la Lipsanoteca. Y esa pieza, cuando llegamos hace 20 años, 22 años, a excavar la ermita, estaba caída al pie del altar, alguien había intentado llevársela, pero pese a una barbaridad, mide 1,24 de diámetro, y ahí estaba. Ahora está en el Museo Arqueológico. Como ese caso, ese caso de reutilización y de viaje de los materiales que necesitan lectura, también tenemos la iglesia de la izquierda, que parece una iglesia de San Juan de Capistrano, en California, pues es de Carranza, son las típicas iglesias renacentistas. Si nos fijamos en el centro de la fachada, esa es la fachada, veremos que hay unas piedras de otro color y con otro corte. Esa es la iglesia románica anterior, sobre la que se superpone la iglesia renacentista. El Palacio de Allende Salazar de Gordejuela, el Palacio Barroco de 1638, es las tres ventanas del lado izquierdo, que se ven mejor moduladas, pero la parte derecha es la torre bajo medieval de los Allende. Todo hay que leerlo realmente. Más patrimonio. Todo no es patrimonio inmueble o arqueológico. También tenemos el patrimonio etnográfico y el patrimonio industrial, el intangible, pero sobre todo estos tres últimos patrimonios son los que he puesto aquí, el patrimonio volátil. Es en el que se basa la identidad reciente de nuestra comunidad, pero es el más frágil, porque está en la memoria, básicamente. Y la memoria, si no se registra, desaparece. He puesto una calle de Lequeitio, el claustro de Cerna Rusa, la Draga Titán, que como saben fue achatarrada indecentemente, y después una gilda, que también es patrimonio, y un concurso de versolares. Voy a pasar a la siguiente parte, pero antes quisiera dedicarle dos líneas a los pioneros. Los pioneros son esta cuadrilla que está aquí, en el año 34, creo que es la fotografía de arriba, son Aranzadi, Barandiarán y Eguren. Si estos investigadores no hubiesen puesto las bases de la arqueología y, en parte, por Barandiarán, de la etnografía, el reconocimiento de nuestro trabajo hoy sería otro. Afortunadamente, en la comunidad económica, en la comunidad del País Vasco, la arqueología y la etnografía tienen peso específico, pero ese peso específico es ganado, ganado por esos 100 años que cumplimos el año que viene, de investigación. Y vi porque empezó muy pronto. Entonces, algo hay que decir de ellos. En 1990 cambia un poco todo, porque, aunque ya habían pasado 10 años desde que la autonomía se había hecho cargo de la gestión del patrimonio, no había ley de patrimonio. En 1990 tenemos reglas de juego. Aquí he puesto esta diapositiva de la gente subida en la punta de un monte, porque cuando llegó la ley de patrimonio nos pidió a todos que no sabíamos por dónde cogerla. Teníamos algunos reglamentos antiguos, sobre todo había opiniones con las que se gestionaba desde personalidades, pero eran bastante subjetivas. En este momento todo quedaba reglamentado, tanto los bienes, como la capacidad de las administraciones, como las acciones de los agentes externos sobre los bienes. ¿Qué decía la ley? La ley definía lo que era patrimonio cultural y nos decía que tenía que estar o calificado o inventariado, y si no, no era patrimonio cultural. Dejaba una pequeña ventanita en las zonas de presunción arqueológica por la cual la administración o un particular podía levantar la liebre, esa es la expresión más clara, sobre un determinado bien en un rincón de un camino, y decir que esto es un crucero, que no lo tiren, y entonces se hacían los informes necesarios. Si era un crucero, se pasaba a calificar o a inventariar, y si lo que era era un pilar de un durmiente para el campo, pues no se hacía nada con él. Pero bueno, ya había forma de trabajar. Establecer las competencias, y esto es muy importante, entre las administraciones. Para la ley de territorios históricos, la nueva ley establece que el gobierno vasco, el centro de patrimonio cultural, va a decir cuáles son los bienes, qué son bienes, y los va a meter en las dos categorías establecidas, y va a decir qué regímenes de protección tiene. Y establece las sanciones, que se han usado muy poco, por cierto. Con la nueva ley en la mano, ya podíamos empezar a entender lo que pasaba. Nos podían llegar, teníamos una multiplicidad de intervenciones sobre diversidad de bienes. Teníamos todo tipo de bienes. Cuevas, iglesias, caseríos, de todo. Y después mucha gente queriendo hacer cosas sobre ellos. Pero claro, no es la misma intención la que tiene un constructor para arreglar un caserío que la que tiene un arqueólogo, ni que sea mejor ni peor, para hacer una excavación arqueológica de un dolmen. No es la misma intención que tiene una institución por levantar el menir de Guchigal que la que puede tener un párroco por sacar adelante una ermita que perdían el monte. Todos iban a intervenir sobre el patrimonio, pero con intereses y a veces con sensibilidades diferentes. Muy diferentes. Y por otro lado estaba el público. El público teníamos todo tipo de gente que quería intervenir. Teníamos desde el público que iba a formarse a esos yacimientos, el público docente, acompañado por los profesores. Teníamos aquellas personas que querían conocer el patrimonio en tanto desde una especialidad deportiva o desde el turismo, sin más, y teníamos al mismo científico que tenía que intervenir sí o sí. Muchas veces las sensibilidades de todas estas personas estaban marcadas por sus intereses personales que no tenían por qué ser los que más interesaban al patrimonio sobre el que quería intervenir ni con el modo o con el proyecto que quería intervenir. Y entonces, pues hubo que... Llegó la época de los recursos de alzada. Había que parar ciertas cosas y que había que potenciar otras actividades. Lo primero que se hizo y se hace siempre es conocer y ordenar, es decir, hacer inventarios de lo que había que proteger y reglamentos. La ley necesita ser aplicada según un reglamento. El reglamento actual es del año 98. Y después vino la protección física. Hace poco, hace un momento, alguien me decía que no había cuevas, las cuevas no tenían rejas, es más, los dólmenes se habían quedado abiertos cuando el arqueólogo se marchó. Habían pasado 20 años. Entonces, todo eso había que cerrarlo, protegerlo. Y se hizo en parte en función de los recursos. Se abrieron nuevas líneas de investigación. Ya en parte estaban abiertas antes del año 90. Las nuevas líneas de investigación lo que buscaban eran conocer las fases históricas opacas que para nuestro territorio eran las más antiguas, las anteriores, las prioridades más antiguas del paleolítico, el musteriense. Estaba la cueva de Aslos en este asunto. Y después, las de la Edad de Hierro, el mundo protohistórico, el mundo de los castros, el periodo romano, que prácticamente no había yacimientos romanos, y la Alta Edad Media, esa que he dicho que es el crisol de la actualidad. No había arqueología medieval. Directamente hay que decir, no había ni arqueología medieval de ninguna de esas tres fases. Y después faltaba el estudio del arte paleolítico. Éramos la comunidad de la franja cantábrica con menos arte paleolítico cuando teníamos que tener tanto más como los demás en proporción por nuestra superficie. Y, por último, la incorporación de nuevas técnicas. Fue en el momento en el que se abrieron los laboratorios de antroecología, paleonología, geología, etcétera, para poder complementar aquellos estudios que normalmente sacábamos adelante. El resultado de esto fue la excavación en buena parte de los megalitos de la zona de Busturialde, que fueron los megalitos de Catillochu, aquí, sobre nuestro cordón, aquí encima, hechos por López Quintana. Parte de esta actividad también fue, y esta fue costosísima en tiempo y en esfuerzo, fue la saca delante del ópidum mayor que tenemos en Vizcaya, que es el ópidum de Arrola, en Arracho. Ahí podemos ver la puerta noroeste. Esa es la puerta en pasillo con torreones laterales, seis metros de altura de estratigrafía, de escombros entre las puertas con estratigrafía. Y después, esas divisiones interiores que parecen palitos, realmente son los muros zócalos de las casas adosadas que hemos encontrado en el interior. El objetivo, en todos estos casos, era crear modelos que pudiesen servir tanto para la docencia como para las actividades turísticas, con su visita, claro. El poblado romano de Fuera, de lo que ya hemos hablado, en la misma situación, sigue en la actualidad, ha estado parado cinco años, pero se ha vuelto a reabrir en este momento. Es el poblado más grande del Cantábrico Oriental y posiblemente se va a quedar con esa marca porque es muy difícil encontrar un sitio en el que no haya pasado prácticamente nada en los últimos dos mil años. Y en Forua, hasta los años 70, había una iglesia y cuatro caseríos sobre el poblado romano, realmente. Se abrieron líneas de subvención y de contratación, la Diputación de Vizcaya hace dos tipos de intervención económica, que es la subvención directa de proyectos de paleontología y arqueología, es anual, la subvención directa de proyectos etnográficos, también es anual, es una convocatoria pública y de concurso. La primera está dotada por 80.000 euros, la segunda por 60.000, después hay una dotación de 300.000 euros para rehabilitar patrimonio privado, pero que sea monumental, palacios, torres, etcétera, también de concurso, y después se traen los estudios etnográficos. Aparte de esto, Diputación de Vizcaya, en el momento en el que se da la ocasión de que haya un nuevo descubrimiento o vea la necesidad de que alguna cueva no sea, alguna cueva, algún yacimiento, pues generalmente suelen ser cuevas, necesite un reestudio, lo que hace es contratar directamente a un equipo investigador para que en un plazo determinado y con unos presupuestos concretos se dé solución a eso, de tal manera que en tal fecha tiene que estar para publicación, normalmente en la revista Covíe, que es de servicio. En este sentido, se hizo la cueva de Santimamiñe, la cueva de Santimamiñe había dejado de ser excavada en el año 25, se habían hecho unas campañas puntualísimas en el año 62-63 y para ser nuestro referente del arte paleolítico en Vizcaya, pues estaba bastante abandonada. Lo que se hizo fue un reestudio completo del arte paleolítico y una reapertura de una zona en la parte trasera que hizo López Quintana en la que se bajaron seis metros de estatigrafía hasta llegar al fondo encontrando una secuencia estatigráfica que iba desde la realidad, desde el presente, pasando por el periodo romano y todos los periodos históricos hasta el paleolítico medio. La cueva es visitable, se puede visitar todos los días de la semana menos el lunes y se puede ver tanto la excavación que se ha hecho como la réplica virtual pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Producto del estudio y de los hallazgos es la localización de más arte rupestre. Esta fotografía tenía que haberla puesto al revés. Esta es la cueva de Arminche que está en Lequetio. Estos grabados fueron encontrados el 1 de mayo del año pasado por el grupo Hades de Arnica. Realmente se trata de un panel que tiene 22 hay varios paneles este panel principal tiene 22 grabados en los que hay bisonte, cabra, caballo, leones, claviformes, elementos que hasta ahora no se habían conocido. Esta actividad es producto de la colaboración. Como ha dicho antes hay que consumir, la fuerza está en el consumo, no vale de nada que nosotros estemos sacando información, información, información y esta no pase a la calle, ya sea en los libros de texto o en los folletos turísticos. Entonces, lo que se ha hecho desde el principio prácticamente y es el objeto de las grandes excavaciones de Arrola y de Foroa y de los túmulos es hacer que el patrimonio excavado y consolidado, la segunda parte es importante, consolidado para que no haya daño sobre él, pueda ser visitado por todo aquello, aquellas personas colectivos que lo consideren oportuno. Tenemos modelos para la Edad del Hierro como es Arrola, el Pópido de Arrola, el Poblado Romano de Foroa para Foroa, tenemos la ermita de San Martín de Finaga para el siglo VI-VII, es la iglesia más antigua del País Vasco en este momento, siglo VI, dentro de la iglesia actual. Hemos ido creando modelos para cada una de estas partes. Tenemos centros de interpretación, aunque todavía no están todos hechos en Arrola, Arrola Gune, en Arrazoa, en Foroa, en la iglesia de San Martín y en Finaga también. Se ha hecho de nuevo hace diez años el Museo de Arqueología, no había museo de arqueología en Vizcaya, había un museo múltiple de historia, etnografía y arqueología, tenemos uno nuevo, las Calzadas de Mayona número dos, que les invito a visitar. Todos los años se organizan itinerarios históricos, todavía no son culturales porque no hemos incorporado el resto de la información botánica ni faunística, pero estamos en ello, para visitar tanto el entorno del casto de Mamasín fina galla brisqueta, que está en el enlace del Nervión y el Baizábal, encima de Bilbao. Eso es durante el mes de junio, prácticamente todos los días del mes y después tenemos los itinerarios de Urdaibay que se hacen aquí, en Urdaibay, los meses de julio y agosto, visitando cuatro yacimientos emblemáticos que son Forua, Arrola, Tribisburu, que es una necrópolis romana que está en Dermeo y el castillo de Edeñosar, en Edeño, que es la que hemos visto en la fotografía anterior. Una apuesta final para comunicar el arte paleolítico, me estoy saltando otras opciones por el tiempo, es la creación de modelos virtuales basados en la tecnología. Desechamos desde el principio el hacer modelos, réplicas virtuales tamaño 1-1, es decir, cuevas de madera o de lo que sea con las pinturas pintadas a mano como se habían hecho en otros sitios porque no lo veíamos necesario. La opción por la que se optó era hacer réplicas 3D a base de óculos que es un sistema que ahora ya creo que lo conocemos todos, son esas especies de gafas que uno se pone y se sumerge en la realidad ficticia esa que hay detrás de las lentes. Cada vez son más portentosos, la primera vez que vi el primero no creí en él y el último que hemos hecho que es el de la cueva de Arminche que se puede ver en Lequeitio en este momento, hay una exposición abierta hasta el día 7 de enero, ahí se puede ver. Pues es como es, es como es, así de sencillo. Hicimos un año pasado, fueron fiestas de la arqueología vizcaína porque se celebraba el centenario del descubrimiento de las pinturas de Santimamiñe de una serie de acontecimientos a lo largo del año y el acontecimiento final fue una exposición dedicada al arte contemporáneo y al arte paleolítico y en él fue donde por primera vez se inauguraron el sistema de óculos para tres cuevas. La cueva de Santimamiñe que era nuestro gran clásico, la cueva de Venta la Perra que es nuestro gran desconocido en Carranza y la cueva de Arenaza que es una cueva en Galdames que es inaccesible prácticamente por lo estrecha que es y lo frágil que están las pinturas. Entonces, se ha buscado una manera de exponerlo lo más próximo para que pueda acceder. Ahora ya hay seis cuevas más hechas con 3D que van a ser visitadas. ¿Ya? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Uno? Bueno, la colaboración es imprescindible, la colaboración con todo el mundo, con arqueólogos, espeleólogos, instituciones, etcétera. Y esta es la última diapositiva. El objetivo bueno, de aquí nos iríamos con un horizonte marcado, que sería la coordinación y colaboración entre las instituciones competentes. que esto parece que es de perogrullo, pero no lo es. Para ofrecer un mejor servicio y garantizar la conservación del patrimonio cultural. Tenemos que trabajar todos en la misma dirección, con la misma fuerza y coordinándonos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.